Muchas gracias Patricia, compañeros de control principal de Hable, como habla Televisión Digital. A esta hora de la mañana en la capital de la República, una mañana bastante fresca, cuando ya el Astro Rey comienza a salir en la capital hondureña, agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano fueron alertados de que dos personas venían asaltando en un bus de la ruta del transporte urbano en el sector de Las Brisas hacia La Granja. Inmediatamente se pusieron en alerta y los han capturado con una arma hechiza tipo chimba, una gran cantidad de carnet, de una mochila y también una cartera de mujeres. Está conmigo el oficial Juan Sabillón que me da más detalles de esta captura en esta mañana de sábado. Buenos días señor. Muy buen día. Nuevamente agradeciendo la oportunidad que se le brinda la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano de brindar información. En este caso hemos aprendido a dos menores de edad cuando iban asaltando en una de las unidades del transporte urbano. Mientras realizábamos un patrullaje vehicular por parte del personal de la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, hemos encontrado, una de las personas nos ha alertado y nos ha dicho que había sido víctima de un asalto en el bus. Es por eso que inmediatamente se da la persecución de dicha unidad y una vez que la hemos interceptado, los mismos pasajeros nos dicen que se acababan de bajar los presuntos asaltantes. En ese transcurrir de tiempo también es alertado un equipo motorizado de esta Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano e iniciamos la búsqueda de estas personas, logrando la aprehensión de ellos en las calles que dan de la granja hacia Tiloarque. Es importante destacar que al momento de la aprehensión se les ha decomisado un arma de fabricación casera, comúnmente conocida como chimba, y actualmente ya se están haciendo las diligencias correspondientes para ponerlos a la orden de la Fiscalía de turno, así como también ya hemos iniciado el cruce de información con otros entes de seguridad del Estado para determinar si es que estas personas tienen algo pendiente con la justicia. ¿Se podía tratar de dos menores de edad que se juzgaron en diciembre pasado del Centro de Menores Renaciendo? Hasta el momento, por la poca información que hemos recabado, no tenemos certeza que pertenezcan a menores que hayan de los que se fugaron de ese Centro de Rehabilitación de Menores en diciembre, pero ya nos vamos a poner en contacto con las autoridades de dicho centro para que nos puedan determinar si estas personas son de los que se fugaron en el mes de diciembre. Señor Comisario, ¿continúan las operaciones, los operativos por parte de ustedes en diferentes sectores de la capital? Así es, sabemos de que este fin de semana es un fin de semana muy especial, ya que muchas de las personas que gozaron del permiso de fin de año, de las fiestas de fin de año, ya están retornando el día de hoy y el día de mañana estarán retornando a lo que es la ciudad capital para reincorporarse en un 100% a sus labores. En ese sentido, mantenemos presencia permanente en los sectores de Comayagüela, donde hemos identificado que convergen la mayor parte de las rutas del transporte interurbano, sin descuidar aquellas operaciones en donde le estamos brindando seguridad también a todos los usuarios del transporte urbano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.